La jornada del 7 de julio fue muy especial para la comunidad educativa del Colegio Informático San Juan de Vera, ya que ese día desplegaron una gran gala patriótica del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina, que dio inicio a las 9 de la mañana y se prolongó con múltiples actividades hasta las 17 horas. Estas imágenes corresponden al acto protocolar con momentos muy emotivos, que contó con la presencia de las banderas que presidieron tan grata celebración, además de palabras introductorias y alusivas a la fecha por parte de docentes de la institución. Las representaciones y dramatizaciones que evocaron aquel 9 de julio de 1816, que cumplió gloriosos 200 años, integraron la jornada de actividades, que incluyó además un acróstico representado por la Sala de 5 del nivel inicial y, por supuesto, nuestro baile nacional, el Pericom. La maratónica jornada continuó en Casa Martínez, con exposiciones de los alumnos del colegio. Y hasta las 17 horas se sucedieron representaciones artísticas, gramatizaciones, pido la palabra, obras de títeres, bailes y coreografías, además de una feria de platos típicos con degustación, de las que participaron todos los niveles educativos del colegio. Agradecemos a su directora, la profesora Andrea Noa Illes, por la invitación.